En un programa anterior habíamos hablado sobre la cría de búfalos y la obtención de leche de búfala para producción de queso. En este material queremos hablar sobre la cría de búfalos, pero en zonas complicadas como esteros o campos bajos. Y el señor Richard Moss nos hablará sobre el tema. Yo creo que lo que uno busca es una sostenibilidad de lo que se haga. Y eso tiene los tres factores bien conocidos de lo social, lo ambiental y lo económico. Si la rueda no gira, alrededor de todos esos no hay esa sostenibilidad. Y nosotros vemos que el búfalo encaja en este momento como una solución muy completa que permite mejorar y regenerar la tierra, que va a generar empleo, industria en la zona, eso genera riqueza y mejor bienestar. El búfalo puede ser mejor aprovechado en Paraguay atendiendo a diversos factores. En cuanto a cooperación, lo que veo es que, digamos, del vacuno se sabe mucho en el Paraguay. Del búfalo es como muy nuevo, muy desconocido y capta la atención, sobre todo esa posibilidad de generar empleo, de poder ser un modelo de negocio no solamente para grandes productores, sino para microproductores también. Ese modelo de tener animales que pueden usar campos marginales o pasturas más rudas y producir leche de alta calidad que puede ser convertida en queso, es algo que funciona también para la microproducción. Los humedales y los búfalos. El impacto del búfalo en Paraguay es uno que tiene un potencial muy grande. Lo que decíamos anteriormente, en Paraguay hay 14 millones de cabezas de ganado vacuno. Hay 14 mil de búfalos, o sea, un búfalo por cada mil vacunos. ¿Qué denota eso? Denota que hay una capacidad competitiva comprobada en la industria agropecuaria en Paraguay, pero no se ha notado todavía el impacto que puede tener el búfalo, sobre todo en utilizar, en un estudio que vi, son 10 millones de hectáreas de humedales que uno podría poner a producir una parte de eso sin afectarla agresivamente como serían las otras alternativas de producción, por ejemplo, de arroz.